Hola a todos, bienvenidos al canal de Caida Alicante. Hoy vamos a ver los platos que hemos disfrutado en un pequeño restaurante de San Vicente del Raspeich que se llama La Sal Wine Bar. Es un sitio no demasiado grande y que está enfrente del conocidísimo Murray, es decir, justo en el centro del pueblo. Bueno, empezamos pidiendo un bonito en escabeche, un bonito que realmente la presentación era muy buena, con un tronco grande y las verduritas que acompañan el escabeche. Y realmente ya se vuelve espectacular cuando lo abren, con ese tono sonrosado, realmente estaba exquisito. Posteriormente pedimos melva, bueno la melva es un pescado, estaba sacado de una conserva y lo sirvieron con un tomate picadito fino, como podemos ver ahí, con raf y un aceite de muy buena calidad, estaba muy rico. Luego pedimos pulpo a la plancha. Aquí cuando lo recibimos nos quedamos un poco sorprendidos porque apenas se veía el pulpo, bajo esa nube de verduritas, pero luego cuando lo descubrimos, vimos que había dos brazos bien servidos, también con el tomate, que es un sitio que se ve que lo utiliza mucho, y un parmentier de patata que estaba muy suave y acompañaba muy bien el pulpo. Para terminar tomamos un stick tartar, que a nuestro gusto, bueno podemos ver que la presentación también está igual, muy cuidada, pero a nuestro gusto estaba con exceso de mostaza, lo cual hacía que se comiera un poco el sabor de la carne. Acabamos con un tiramisú, servido en un vaso que no me gusta, y en el cual podemos ver que estaba bastante bien con mascarpone, empapadito de licor, muy rico, la verdad, muy recomendable. Pues esto es todo, muchísimas gracias por seguirnos en el canal de Gaida Alicante, y recordad que en la página web www.gaidaalicante.com podréis encontrar mucha más información de este sitio y de otros lugares. Muchísimas gracias.